¡Transformers! Vamos a partir revisando la caja del juguete, lo tenemos acá, podemos ver cierto aquí a Defensor, y las ilustraciones de los 5 Transformers, Hotspot que es el líder, Streetwise, Blades, Groove y FuriousEye, una muy linda caja, muy muy grande, este gift set, por el lado de atrás tenemos una ilustración, donde tenemos a Metroplex, Tríptico, algunas figuras como Octane, por acá tenemos a Ultramagnus, por acá tenemos a Springer, y algunos otros aquí tenemos a Blades, formando parte de la ilustración, tenemos los 5 Textpet, más el Textpet de Defensor, cada uno con sus respectivos funciones, y éste también incluye la lámina del decoder, que con el decoder podemos hacer acá, y podemos ver cada uno de sus, el nivel de fuerza, inteligencia, poder de fuego, etcétera, muy bello, ilustración, acá vemos como están los 5, acá están los 5, y acá vemos como están las transformaciones hasta llegar al modo de Defensor, por el lado de, por sus costados, también tenemos las, las figuras, por el lado de, eh, abajo, también, y, por este otro lado también tenemos, las mismas fotos, excelente, bueno, ahí está en la caja, vamos a dejarlo por acá, para partir con la relación de las figuras, antes de abrir la relación vamos a mostrar acá, este es el catálogo de los stickers, están todos aplicados en las figuras, vamos a dejarlo por este lado, y acá está el catálogo de transformación, donde están todas las figuras, sus armas, eh, muy grande este catálogo, este manual, ya que también tenemos cada uno de ellos, hay la presentura de stickers, y por este otro lado, acá al final tenemos como se transforman los 5 en el modo de Gestalt de Defensor, perfecto, ya, dejado por un lado, para la relación de las figuras, primero que tenemos a, Firstite, que este es un, una ambulancia, un carro de emergencias, tiene rueditas, las ruedas, las ruedas son de un plástico duro, no son de goma en este caso, tenemos acá Dicast Metal, de emergencia, tiene un cañón, que se puede mover, vamos a retirarlo para, transformarlo, acá podemos ver su ciudad calor, su ciudad autobot, para que lo veas por todos lados, a Firstite, bueno, la transformación de este es, de esta manera, te vas atrás la parte de acá, damos vuelta para que, para girar sus piernas, sacamos la parte de acá para la cabeza, y de este lado, sacamos, una mano, ahí, y la otra mano por acá, están todavía muy duras, ahí sí, y colocamos su arma, acá está su arma, y ahí tenemos a Firstite, de modo robot, podemos ver, su cara, ahí, por el lado, otro lado, por atrás, ahí está, un acercamiento a la cámara de, Firstite, ya, vamos a dejarlo por acá, continuamos con, el segundo, que es Group, que es una moto, de policía, con unos cañones acá, que se pueden mover, aplicaciones de cromo, aquí te dice, el calor, el sillo de autobot, los robos también son, un plástico duro, ahí tenemos a, el grubo, y la transformación, vamos a quitar un poco aquí, el asiento lo echamos atrás, vamos a abrirlo, un poco, tiene un pequeño orificio, es más fácil, separamos las piernas, ahí, hay que sacar, unos pivotitos, que no se vienen a romper, con mucho cuidado, esos pivotitos, que se tienen que romper, se separan, y tiene acá, unos pequeños hoyitos, que se ponen en este lugar, ahí, eso, va ahí, para que haga un clic, un poquito de fuerza, ahí, y, ahí, los pies, vamos a echar, la parte del volante, hacia atrás, giramos, y ahí sale su cabeza, y ahí tenemos, esta parte de acá, que son los brazos, y ponemos también, su arma, de esta forma, ahí, y tenemos a, Groove, un acercamiento, Groove, de, los protective bots, mucho cromo, muy bonito, también, que tiene un, plateado, bien bonito, ahí, con Groove, ahora, tenemos a, este helicóptero, que es, blades, aquí tenemos, su hélice, también, con unos, 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 cañones, que se pueden, sacar, para, transformarlo, lo pueden ver también, suelio, autobot, suelio de calor, y la formación de este, es así, doblamos las alas, separamos, esta parte de atrás, hacia atrás esto, y esto tiene unos, unos, eh, pequeotitos, que tiene que meterse, en estos, agujitos, ahí, igual acá, este, se mete ahí, esto hacia atrás, y ahí, sacamos sus manitos, hacia afuera, y hacia arriba, hacia afuera, y hacia arriba, y aquí tenemos para su arma, y tenemos a, blades, acercamiento a blades, Muy bonita figura también, die-cut en el pecho, y tenemos a Blades, esto podemos ponerlo acá, ahí va, ahí, perfecto, vamos a poner a Blades, esta manera se puede colocar acá ya está transformado, vamos a colocar a este lado, ahí, ahí también se puede colocar, ahí, todo ahí, tenemos que la moto que sube con sus armas, vamos a colocarla de modo de transformación ahí, para que sea más, con más armas, vamos a pasar a Steadwise, que es una autopolicía, también tiene un mega rifle, mega blaster, un cañón, que se puede mover, ruedas también, de plástico muy duro ya lo tenemos de frente, vamos a sacarle su cañón, las voy a presionar mejor, sus stickers aplicados, y la transformación de este también es sencilla, abrimos acá, para tener los pies, vamos a sacarle las manos hacia afuera, ahí, hasta acá, está un poco duro vamos a sacarle las manos hacia afuera, ahí, vamos a sacarle las manos hacia afuera, ahí, vamos a poner su arma, su blaster, modo vehículo, modo rojo y finalmente, aquí tenemos a, Steelwise aquí tenemos a, Hot Spot, que es el líder, de los Protectobots, que es un camión de rescate de bomberos con su llanta de goma acá tenemos su sello de octobot muy buena figura y la transformación de este es de esta manera sale de acá para que salgan sus brazos y la cabeza sale en forma automática en estos pivotitos los llevamos adelante para que salgan sus manos la otra las pinas atrás y colocamos las armas que son las armas de defensor, sus dos armas, y este trae estas especies de ganchitos que se colocan en este lado, uno va ahi, y este otro va en este otro lado, esta tiene los 5 en su modo, ah perdon esta va a faltar esta parte del pecho, que se saca deca, metal tambien se pone deca, y estaríamos con los 5 en su modo robot, tienen estas especies que les vamos a ocupar ahora para su transformacion en el modo gestal de defenso, vamos a partir por, esta es una pierna, ya se acabo el arma, vamos a cerrar, vamos a volver a sacar las piernas, las juntamos, las cerramos, volver a sacar, aca, perfecto, y esto podemos dejarlo ahi, y vamos a dejarlo ahi, vamos a tocar ahí sí ahí tenemos la primera parte que sería Groove vamos a tomar a First Eye hacemos su arma cerramos los brazos hacemos acá y colocamos acá que sería la otra pierna vamos a colocar acá ahora uno de los brazos que sería este Straywise vamos a volver a transformarlo en su modo robot en su modo auto ahí y vamos a sacar esto hacia acá para que sea la parte de uno de los brazos vamos a colocar su mano ahí tenemos un nuevo brazo y por último Blades que sería el otro brazo vamos a cerrar vamos a cerrarlo ahí vamos a entrar acá ahí y vamos a dejar los brazos para luego poner las manos ahora la parte central que sería Hotspot para transformación y vamos a vamos a sacar esta parte de acá vamos a sacar los brazos y vamos a unir esta parte de acá estos pivotitos con esta unión de acá ahí ahí y ahí y ahí vamos a dejar el pecho y esta parte de acá vamos a doblar para que aparezca la cabeza vamos a colapsar todo esto hacia acá y y esto baja para que quede encima la nueva cabeza las pinas vamos a hacer hacia acá hacia acá hacia acá y hacia acá no vamos a todavía a subirla mucho porque vamos a poner esta parte del cinto que tiene aquí unos pivotitos también que estos pivotitos si ustedes los ven esos deben ir en ese en el suelito entonces colocamos el cinto y lo aseguramos con las mismas piernas perfecto vamos a colocar first eight y group para que sean las las piernas ok se me dobla la cabeza con la pierna entonces vamos a que no se nos caiga vamos a colocar acá un brazo y el otro brazo esta parte van acá en el pecho una acá y la otra acá ahí y faltaría las armas esta acá y esta acá y ahí tenemos a defensor una muy 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 buen bueno amigos espero que les haya gustado esta revisión acá tenemos a defensor yo soy JT y nos despedimos para una nueva revisión de otra figura de Transformer generación 1 espero que les gustó el video si les gustó ya saben denle su like compártanos comentarnos Y nos estamos viendo Hasta luego, chao, chao ¡Suscríbete al canal!